Buenas noches, Leiva. ¿Qué mensaje dar después de este 0-0 contra Cartaginés aquí en el Feyo Mesa? Bueno, inicialmente creo que sumamos un punto, una cancha difícil. En la situación que estamos obviamente nos conviene sumar de tres puntos, pero sabíamos que enfrentábamos un equipo que aquí iba a luchar todo, iba a tratar de ganar y pues creo que al final nos tocó defendernos gran parte del segundo tiempo, pero tuvimos personalidad para mantener el 0-3. Le comentaba a Dorian de que el equipo se ve que elabora juego y llega y crea peligro. ¿Qué le está faltando al Punta Arenas para poder concretar esas jugadas que está elaborando? Sí, esa es una muy buena pregunta, es esa pincelada final. El equipo elabora bien desde atrás, tenemos buena salida, la idea del Profe es muy buena en ese objetivo de llevar la bola al marco contrario, pero creo que nos falta ese último instante, que hay que mejorarlo, hay que trabajar. La última, ¿a qué se aferra el grupo para poder mantener la categoría, la primera división? Obviamente a sumar, a sumar y a la idea que tenemos, me parece que el equipo juega bien, ustedes lo han visto, cada partido vamos a proponer y hacer un fútbol agradable y que nos permita buscar ganar, y yo siento que los resultados van a venir, pero necesitamos seguir luchando y seguir creyendo. ¿Qué mensaje enviarle a toda esa afición que se hizo presente hoy, dos excursiones y se hicieron presentes aquí en Cartago? ¿Qué mensaje enviarles a ellos que siempre apoyan hasta el final? Muy agradecidos, primero que todo, ellos.